En Haití, impacta en uno de los circuitos comerciales más tradicionales de la capital. Más adelante tendremos la historia. Mientras, pues pasamos a una triste información. Como les adelantamos, fallecieron dos de los niños que resultaron con quemaduras debido al estallido de fuegos artificiales. Esto durante el desfile de clausura del Carnaval de Salcedo. Marisela de la Cruz nos amplía desde Santiago, donde se encontraban hospitalizados los menores. La realización de un gran sueño. La madre del menor hoy precisamente se graduaba de medicina y recibió la triste noticia. Se trata de los menores, Andriel Leonardo, de seis años de edad, que padecía quemaduras de tercer grado en un 80% de la superficie corporal. Andriel, según lo describe su abuelo, era un niño inquieto, cariñoso, que le apasionaba disfrazarse. El otro fallecido es Ángel Santos, de 13 años, que padecía síndrome de Williams. Antes del accidente, había sido intervenido quirúrgicamente. Su sueño era disfrazarse y formar parte de una comparsa, a lo que sus padres accedieron para sacarlo de la depresión en que se encontraba. En medio de su angustia, piden que los supuestos responsables no sean castigados, pues entienden que el incendio fue un accidente. La situación de hoy está delicada, pero con el poder de Dios, nosotros tengamos la esperanza de que Dios nos lo va a dejar y nos lo va a entregar para nosotros salir con él de brazos. El Servicio Nacional de Salud garantizó todos los cuidados y atenciones necesarias con especialistas de la red a su disposición para procurar preservar la vida de los pacientes y lograr su pronta recuperación. Cuatro de los menores aún permanecen ingresados en la unidad de quemados del Hospital Infantil Arturo Brullón y pese a que han registrado leve mejoría, su condición sigue siendo de cuidado. Desde Santiago, Marisela de la Cruz, Noticias S&N. Continuamos con el tema, ya que los cuatro adolescentes ingresados en el Hospital Robert Ritka Peral debido a las quemaduras sufridas en Salcedo, permanecen estables dentro de su estado crítico, informó este jueves el Centro de Salud. Las autoridades indicaron que se está llevando a cabo intervenciones médicas especializadas para tratar las quemaduras y así prevenir posibles complicaciones.